saludos amigos aquí estamos en otro vídeo tutorial sobre eficaz acá les voy a mostrar el décimo primer diseño de lo que subido basado en los modelos que presenta TutorTobi en su competencia mundial vámonos para aplicar para ver el modelo en más detalle bueno aquí vemos la versión que estoy usando y el número de la revisión vamos a hablar un poco sobre el modelo ok tenemos esto una de las cosas que marca la diferencia entre este modelo y los anteriores es el nivel de la complejidad que aquí vemos que está ubicado en 7 ok la nos piden la masa expresada en gramos y permiten una tolerancia de 5 de más o menos 5 gramos entonces bueno fíjense que hay varias vistas y fíjense cómo está esto por acá esto no es vertical como se puede apreciar allí y lo que voy a hacer ahora ah bueno además de eso para los que se animen aquí tiene fíjense que está un plano de simetría y aquí está otro plano de simetría si se usa eso podemos trabajar mucho menos que si no se usa pues entonces vamos a ver el diseño tenemos la vista frontal vamos a ver a dar un paseo por las distintas vistas superior la aquí la derecha aquí bueno la trasera y la otra es simétrico no aquí la que pudiera ser es la inferior pero ahora él la imagen va a tapar vamos a dejarlo para cuando le coloque transparencia a la imagen y entonces bueno de hecho vamos a hacerlo donde vamos a colocarle transparencia a la imagen y le damos el paseo otra vez aquí está ahora sí frontal superior derecha y aquí la inferior no la inferior es esta de acá aquí tenemos entonces bueno esas son las distintas pistas podemos vamos a colocar la isometría también vamos a girar un poco y ahora lo que voy a hacer es colocarle transparencia al propio modelo y tenemos volvemos a pasearnos por acá frontal superior derecha e inferior acá las otras por la simetría son equivalentes a sus contrapartes bueno con esto ya les mostré lo que a mí me parece que es suficiente ojalá se animen a resolver este problema y luego comparamos lo que voy a hacer ahora es colocar el modelo solamente sin las imágenes y ahora finalmente lo que voy a hacer es mostrar el modelo opaco y aprovecho para decirles cuánto es la masa que deben tener este modelo de acuerdo a la densidad y con eso cierre como vemos acá la masa debe estar debe ser igual a 5061 gramos claro ellos también permiten una tolerancia de más o menos 5 gramos entonces bueno eso es todo lo que les tenía si esto les ha gustado ya saben los invito a que le den like que compartan que le den a la campanita y también a que hagan comentarios los comentarios son bien útiles este diseño me parece particularmente interesante y bueno ojalá lo estén disfrutando y hayan llegado hasta aquí hasta el final y bueno allí un poco de vista extra pues bueno saludos y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y